Cuando hablamos de actividades que me gustan o hacen, a veces queremos hablar o preguntar sobre cómo suceden mucho. Así que hoy vamos a hablar sobre la frecuencia en español. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María. Bienvenidos a otra lección. Si no quieres perder ninguna lección en el futuro, asegúrate de acceder al botón de suscripción. Hay diferentes preguntas que puedes usar para preguntar sobre la frecuencia de actividades que alguien hace. Puedes preguntar... ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? ¿Cada cuánto? All these mean how often. The literal translation for each one is different, of course, but the idea behind them is to ask about the frequency. To reply back to these questions, you can use frequency adverbs. Todos los días. Todos los meses. Todos los años. Todos los lunes. Todas las semanas. Una vez al día. Una vez al mes. Dos veces al año. Tres veces al año. Cuatro veces al año. Cuatro veces al día. A la semana. Al mes. They don't really have a specific position in the sentence. You can put them either at the beginning or at the end. Veo documentales a menudo. A menudo veo documentales. Hago ejercicio rara vez. Rara vez hago ejercicio. Cocino todos los días. Todos los días cocino. Siempre voy al gimnasio. Voy al gimnasio siempre. All those were affirmative sentences. But when you have a negative sentence, you will put the adverb at the end. Like this. Now let's practice with Cody. I am going to show you and him some pictures with activities we do in our daily lives. I will ask him and you how often you do these activities. Take a moment and pause the video so you can answer in Spanish to these questions. ¿Con qué frecuencia montas en bicicleta? En este momento nunca monto mi bicicleta. ¿Qué tan seguido limpias tu habitación? Todos los días limpio mi habitación. ¿Cada cuánto haces ejercicio? ¿Cómo se dice every other day? Día de por medio. Hago ejercicio día de por medio. ¿Con qué frecuencia cocinas? Siempre cocino. ¿Cada cuánto lees el periódico? No leo el periódico, pero leo páginas de internet. ¿Qué tan seguido cantas en la ducha? Nunca canto en la ducha. ¿Con qué frecuencia fumas? Nunca fumo. ¿Cómo hiciste? ¿Ber que Cody? Déjame saber en los comentarios. Como sabéis, esta será nuestra última lección en inglés. Desde ahora, todas nuestras lecciones serán en español. ¡Madre mía! También, como comentario, nuestro próximo video de Zero to Fluency será un quiz a Cody y veremos cuánto ha llegado desde el principio hasta ahora. Para esto, vamos a dejar que él experimentara un poco real español porque vamos a Colombia. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te guste y recuerda suscribirte. Y recuerda, si vas a aprender una lengua, ¿por qué no español? ¡Chao! Pati- Podeا! ¡Gracias por ver el video!